Iniciamos este video con una pregunta. ¿Qué hace la embajadora de Estados Unidos ante la ONU en Haití? Los detalles a continuación. Un país sumido en la violencia y donde fueron asesinados dos misioneros estadounidenses hace varias semanas, ha sido el territorio donde llegó este lunes una figura importante de los Estados Unidos sin temor a que las bandas pudieran hacerle algún daño. Escuchen esto. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas arribó este lunes a Haití, azotado por la violencia y en plena transición política, en momentos en que una misión de seguridad internacional contra las bandas criminales comienza a tomar forma. Linda Thomas Greenfield se encuentra en el país para realizar una visita de un día, durante la cual mantendrá conversaciones con el Consejo Presidencial de Transición de Haití y con su nuevo primer ministro Gary Connell, mientras que la visita de Thomas Greenfield se produce pocos días después de que una delegación de la Policía de Kenia parte de una misión internacional impulsada por la ONU y recientemente desplegada comenzara a patrullar parte de la capital de Puerto Príncipe. Señores, en Haití la situación sigue empeorando aquí en República Dominicana. Estamos atentos a todo lo que está sucediendo, ya que somos un país, el país más afectado por la situación de Haití. Luego de ellos es República Dominicana. Hemos visto que llegaron los 400 kenianos, esa tropa de Kenia. Luego de ellos venir pues Barbecue, líder de una confederación de bandas llamada G9, anunció que él no iba a bajar las armas. Posterior a su anuncio queman una comisaría, la destrozan, matan a 20 personas. Luego él sale diciendo en otro video que él no va a deponer las armas, que va a seguir la lucha. Y tenemos una primicia que nos ha traído nuestro amigo Ariel Lara el día de hoy, que al parecer han quemado otra comisaría. Hermano, bienvenido. Gracias Piro, de verdad, gracias por la oportunidad, de darme la oportunidad de traer informaciones precisas, concisas, en una plataforma tan seria como el Somopueblo. Piro, te voy a dar una primicia que me llega ahora desde Haití. Tuviste que ya quemaron una comisaría en Graciel, donde hubo 20 muertos, donde quien se atribuye el ataque es la organización criminal Tibebe Guboy. Esta pertenece a la coalición de pandillas G9. Ellos mandaron ese metamensaje incluso. Yo te voy a mandar el video donde él menciona a lo último a Kenia. Y hace un desafío directo a Kenia. Esta organización ahora, ahora mismo, acaba de quemar otra comisaría, la comisaría San Charles. Repito, la comisaría San Charles acaba de ser quemada. También voy a mandar la imagen para que tú la pongas aquí. O sea, esto ha salido de control. Esta gente están desafiando a la clara sin ningún tipo de tapujo a los representantes de esa de esa unión multinacional para ir a resolver el problema en Haití. En este caso, Kenia, con los 400 soldados. Esta fue quemada aquí. Aquí lo dice claro. La San Charles fue quemada cerca de la comuna de Graciel también. O sea, ellos están operando en esa zona y ellos están quemando estas comisarías, mandando un metamensaje. Y como tú hiciste la introducción de barbeque, que no van a deponer de las armas. Eso es ya enviando un mensaje que lo que más puede existir es una guerra civil. Según la exigencia de esas organizaciones es que no quieren los kenianos, que ellos quieren reformar el país ellos. Esto fue un mensaje directo para exactamente para los soldados kenianos y para la policía de Haití. Quien organizó este ataque no fue directamente Barbeque, pero sí tiene que ver porque es una de las organizaciones que es una una ramificación del G9, pero esta es de guerra. Esta es incluso más peligrosa. Hablamos del ti bebé guboy, gudoy, ti bebé gudoy. Esta es la organización que tú puedes fijarte y ahorita ustedes ponen el video algo de que anda a virar en las redes sociales, como también sale grafiteado. El estilo de ellos atacar es cuando atacan brutalmente, como fue en este caso de esta comisaría, que mataron 20 personas. Los medios ponen 20 personas, pero hay daños colaterales que van a ir saliendo las personas fallecidas, aparte de las 20. Van a ir saliendo, no se sorprendan, porque incluso hay un camionero que fue sacado de su camión y fue quemado. Pues esta gente son la más peligrosa de todas esas ramificaciones, por lo menos de las que pertenecen a Jimmy Chérez y el Barbecue. Ellos no estaban cerca, como dicen algunos medios de la tropa keniana. Es una comuna que está también en Puerto Príncipe, pero está un poco lejos de donde están los soldados. Porque ahora ellos empiezan a mandar estos mensajes para hacer ver al mundo como que esa incursión militar multinacional encabezada por Kenia se vea de una manera débil. Te matamos 20 aquí, va a suceder eso. Eso lo dije yo aquí. Incluso antes de que sucediera, Piro convocó un gran debate con grandes expertos en la materia de Haití y aquí yo dije que esto iba a ocurrir porque se van a unir y todos los pandilleros ahora van a ser causa común, todos, todos. El visible Barbecue, pero hay personas detrás que son más criminales, como es el caso de esa organización que yo mencioné, que incluso ellos ponen su sello y lo grafitean. Cada vez que ellos hacen algo en Haití, que no es la primera vez, en Haití se han quemado más de 25 comisarías, más de 25, Piro, soy como como destacamento, más de 25. Con el único comisario que no han podido es con Jim, Jim de Muscadín, que con ese no hay relajo, ese nadie le cruza por ahí. Que tengo información también que podría existir un acercamiento entre los kenianos, él y el gobierno, porque el tipo no relaja. Y una pregunta Ariel, ¿cómo tú ves el panorama futuro? Te lo digo tomando en cuenta esto, fíjense, hay gente que cree que en Haití el desorden no tiene cabeza, pero sí tiene una cabeza y sí tienen una metodología de operar estos grupos organizados, porque por eso es que controlan los territorios. No es algo estúpido tú hacer esa masacre para mandar un mensaje, eso es algo que se planifica y se hace con un fin. Y el fin de eso, como bien dijo Ariel, es vender una imagen de que lo que está haciendo Kenia ya no tiene ningún tipo de resultado positivo y que la misión no está cumpliendo con su objetivo. Eso es para que parezca que ese esfuerzo que se está haciendo es en vano y que internacionalmente la imagen sea, oh, pero llegaron 400 kenianos, 400, una tropa de 400 kenianos y mataron a 20 y destrozaron una comisaría. Esa gente no van a cenar. Sí. Es el mensaje. Entonces, esa resistencia, que bien lo dijiste tú, quizá no fue el grupo directo del G9, que es el que comandaba el BQ, pero sí un brazo armado, aunque sea un poco aparte, es más violento o muy violento, pero uno no puede descartar a futuro, porque según los informes hay más de 200 bandas ya. Entonces, ¿cómo nosotros a futuro podemos estar claros con lo que va a pasar si hay más de 200 bandas, una población que no está contada? No. Que no hay un registro civil de muchísima gente que están allá, que tú no sabes si están allá, están aquí, dónde, qué están. Eso es verdad. 3.000 presos que se sacaron de una cárcel, todo tipo de criminales, que nada más esos son más que todos los que van a venir de Kenia y que tú no sabes la cantidad de armas que tienen, porque cuando hasta los gringos están gritando preocupados, acuérdate de las armas que estaban llegando, que era con procedencia de Estados Unidos, cuando lo mismo es que hay algo grande que está pasando. Sí. Entonces, ahí ya estamos hablando todavía de que hay terminales de puertos que la manejan la pandilla. O por el puerto de Berús, que es más importante, eso lo manejan la pandilla. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, a futuro, ¿cómo tú ves todo esto? Porque para mí realmente ahora viene otro tipo de complicación. ¿Cómo tú lo ves? En esa misma tesitura que tú dices, otro tipo de complicación y más grave. Recuerden, señores, que esto no son simples bandas, bandas. La gente lo ha sectorizado en bandas y no son bandas, son organizaciones. Yo dije aquí que cuando Kenia fue a Somalia a enfrentar a Al Chava, que es un grupo más peligroso que todos los que están en Haití. Al Chava es un solo grupo con diferentes células en Somalia, que se deben al Estado Islámico. Ahora, esto es más complicado porque tú citas algo, hay más de 200 organizaciones. Es terrible, tienen financiamiento, no son locos viejos. Miren un ejemplo como ellos también envían mensajes de disuasión. Claro. Ese mensaje de barbecue caminar con toda esa gente. Fíjate que eso lo hablaba yo con Néstor Mateo. Fíjate que cuando ellos caminan, ellos caminan con un submilitar. No es troteando a lo loco que ellos están. Y yo te dije aquí que esa organización de Jimmy Cherry's el Barbecue, lo que los rodean son militares, no son delincuenticos. Miran cómo ellos utilizan también la comunicación. La comunicación, que es algo muy importante en una guerra. La guerra de la información y de la desinformación, de la verdad y la mentira. Eso es lo que influye en la percepción de la persona. Matamos 20 aquí. Están asustados los kenianos. Tú sabes que no ha llegado todavía a la misión completa. Ya ellos andan patrullando y en la zona que están patrullando prácticamente no ha pasado nada hasta ahora. Que miren la información. No se sabe si es de la oposición keniana para hacer. Tú sabes que kenia ahora mismo está prendido en fuego, ¿verdad? No, iban a meter un impuesto y tuvieron que devolverlo. Y tuvieron que devolverlo. El país está tirado a la calle. Entonces ahora la oposición está haciendo su trabajo tácticamente. Y dice han matado 7. Y hasta ahora, hasta ahora, no sé después del video, pero hasta ahora no se ha confirmado un solo muerto. Esto es todo por el momento, pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos. Muchísimas gracias.